Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo donde voy a hablar de uno de los próximos colores de la marca Dias para su modelo Predator La semana pasada, justo hace una semana, os enseñé en el canal un vídeo de las próximas a Dias Predator Equipment, o sea EQT Y se trata de una bota que va a salir al mercado dentro de muy poco Pero antes de hablar de esta bota quería poneros un poquito en situación Las terceras equipaciones de la marca Dias para la próxima temporada van a estar inspiradas en los productos a Dias Equipment Entonces, yo ya os he enseñado la tercera equipación del Arsenal, la tercera equipación del United, la información de la tercera equipación del Madrid y de la tercera del Bayern Y también os he enseñado la tercera equipación de la Juventus Entonces, todas estas equipaciones de los clubes más grandes de la marca Dias van a estar inspiradas en los productos a Dias Equipment Y el elemento diferenciador de estas equipaciones es que el logotipo de la marca Adidas va a estar en dos colores O sea, estos colores van a variar en función del club, pero van a estar en dos colores Entonces, imaginaros, el logotipo de la marca Dias tiene las tres bandas de la marca y también la palabra Adidas Entonces, las tres líneas de la marca irán en un color y la palabra Adidas irá en otro O sea, unos colores que van a cambiar en función del equipo Obviamente, los colores del logotipo de la equipación del Madrid no van a ser los mismos que los colores del logotipo de la tercera equipación de la Juventus Pero van a estar en dos tonos de colores Entonces, estas terceras equipaciones de la marca Dias van a estar inspiradas en los productos Adidas Equipment Y la abreviatura de la palabra Adidas Equipment es Adidas EQT ¿Vale? Adidas EQT Entonces, además de presentar las terceras equipaciones para sus mejores clubes Van a presentar también una colección de botas que va a estar inspirada en los productos Adidas Equipment Entonces, parece, o sea, la semana pasada tenía la duda de si finalmente esta colección iba a tener también el modelo X y el modelo Copa Pero me temo que no, ¿vale? Y me temo que solo va a tener el modelo Predator Entonces, para mí es una auténtica putada porque yo quería ver esta colección con todos sus modelos O sea, con todos los modelos de la marca Dias que son Predator, Copa y X Pero me da a mí que no lo voy a ver con Copa ni con X y me voy a quedar solo con Predator Porque Adidas solo va a hacer un colorway inspirado en los productos Adidas Equipment para Predator No lo va a hacer para X ni para Copa Pero al fin, Ofopal ha filtrado ya las imágenes oficiales y os las vengo a enseñar en este vídeo Estas son las Adidas Predator Accelerator, creo recordar Os voy a contar algo muy curioso que me pasó a mí con estas zapatillas Porque no son unas botas, con esto no puedes jugar al fútbol, son unas zapatillas Entonces, yo soy de Madrid y hay un outlet en Madrid de la marca Dias, un outlet al que va mucha gente Entonces, yo un día fui con mi amigo Héctor Entonces, fui con mi amigo e íbamos a comprar zapatillas Y claro, yo tengo un problema o una ventaja, en este caso es un problema Y tengo el pie muy grande, ¿vale? Tengo un 46 o un 45 Y claro, en los outlets hay un montonazo de descuentos en las zapatillas y en la ropa Dependiendo del día de la semana en el que vaya, ¿vale? Porque a lo mejor tú vas un día y no hay nada Pero vas otro día y hay un montonazo de chollos Entonces, tú puedes preguntar a alguien y decirle Oye, había buenas cosas Y te pueden decir que no Pero van al día siguiente y hay auténticas locuras Entonces, el día en el que fuimos nosotros no fue un día malo Porque había muy buenas cosas Pero claro, yo tengo un 46 Y mi amigo tiene un Play de Playmobil O sea, yo tengo un montón de amigas que también tienen un 37, tío Y yo tengo un 46 Y mi amigo pues tenía un pie muy pequeño Pero yo lo tengo muy grande Y claro, de repente ves que estamos buscando las zapatillas Porque yo quería comprar unas zapatillas arriesgadas Entonces, mi amigo se compró unas adias Predator sin cordones No botas de fútbol, sino de calle Consola de calle Le valieron 50 pavos, claro Y a mí me hubiera encantado comprarme esas zapatillas, tío Pero claro, tengo un 45 Y esa talla era muy pequeña la que se compró mi amigo Pero lo que más me llamó la atención Es que vi unas adias Predator Accelerator En colaboración con David Beckham Y, o sea, para nada me esperaba encontrarme esas botas En ese outlet de Madrid O sea, no me lo esperaba De hecho, no me acuerdo cuándo fui ¿Vale? Pero imaginaros En febrero se estrenó esta colaboración entre Adias y David Beckham Plasmada en las adias Predator Accelerator Y yo fui al outlet en el mes de abril O sea, dos meses antes se habían estrenado esas botas Que en teoría tenían un alto prestigio Porque eran en colaboración con Beckham Y eran muy difíciles de conseguir Y yo fui dos meses después de que se estrenaran A un outlet de Madrid Y me las encontré Y dije ¿Qué hace esto aquí? Pues claro, son las típicas botas que salen a las 10 de la mañana Y a las 10 y 2 ya no hay pares Porque son para Beckham Hay mucha gente que las intenta conseguir Y estaban en el polígono O sea, en el polígono En el outlet de Adias en Madrid Y yo flipé Pero claro, no me las compré Porque Porque no eran O sea, no eran de mi talla No me las podía comprar Porque eran un 35, un 36 o un 37 Yo tengo un 45 o un 46 Entonces no me las pude comprar Y tampoco me las iba a comprar Para no ponérmelas, tío Porque no voy a tener una botas de Beckham Aquí en mi habitación Cuando yo soy de la Leti, ¿sabes? Pero bueno El caso es que estas son las adias Predator Accelerator Y tienen los... Me he enrollado bastante, ¿vale? Pero bueno Quería contaros esta anécdota Entonces Estas son las adias Predator Accelerator Creo que se llaman En colaboración con Adias Equipment Entonces Los colores por defecto De los productos Adias Equipment Vosotros ponéis en Google Adias Equipment Y los colores que os aparecerán Serán estos, ¿vale? Porque son los colores principales De los productos Adias Equipment Son el verde Este es el tono de verde El negro y el negro, ¿vale? El verde y el negro sobre todo Pero lo que han querido en esta colección Es utilizar mucho blanco, ¿vale? Entonces Han utilizado El color verde y el negro Como colores secundarios Y el principal Pues han querido utilizar el blanco Me hubiese gustado ver Bueno No sé si hubiese quedado tan bien Esta bota Con este color Como color principal Pero bueno Aquí veis la adias Predator Accelerator Miradla Están bien, ¿vale? Están bien Yo la verdad Es que no me las compraría Porque no me pegarían Con mucha O sea Con la ropa que tengo Pero bueno No están nada mal Aquí las veis Y es lo que os decía Mirad el logotipo De la marca Adias Adidas Equipment Y el logotipo Y el logotipo de la marca Adias Está en dos tonos En dos colores Y este detalle Es el que estará presente En las terceras equipaciones De la marca Adias Para la próxima temporada Y aquí bien veis El logotipo de Adias Equipment Y lo que os decía Los colores principales De los productos Adias Equipment Son este color negro Negro gris Bueno, negro Y este color verde oscuro ¿Vale? Que son los colores secundarios En esta bota Y ahora nos vamos a ir Al modelo Predator Va a haber distintas gamas ¿Vale? Pero Ophoban Solo ha filtrado Las imágenes oficiales Del modelo Sin cordones Pero la semana pasada Os enseñé también Imágenes que había filtrado Ophoban De otras gamas distintas ¿Vale? Así que os invito A veros Os invito a ver El vídeo que hice La semana pasada Os lo dejaré por aquí arriba Entonces Esas son las botas Para fútbol Estas sí que Son para fútbol Las otras no lo eran Eran para calle Pero estas sí que son Para fútbol Y yo creo que esta Colección no va a tener Apoyo en campo Me da la sensación O sea Si por mí fuera Pondría O sea Pondría también Esta combinación De colores Para las X Y para las copas Pero Adidas Solo va a hacer Esta edición Para Predator Y la verdad es que Es una pena Y también Las pondría yo Para que los jugadores Las utilizaran Pero tengo la sensación De que no va a ser así Pero bueno Estas son las Adidas Predator En colaboración con Adidas Equipment Mirad La tecnología Demon Skin Al final me he aprendido El nombre de la tecnología Tío Antes te lo juro Que no me la sabía Y decía Mirad Antes decía Mirad los puntitos De la carcasa De la carcasa ¿Vale? Porque la carcasa De la bota Pues es la parte O sea Es esta parte de la bota Y yo decía Estos puntitos tal Pero ya Me he aprendido el nombre Y es la tecnología Demon Skin Entonces la tecnología Demon Skin Esos puntitos De la carcasa Están en color Verde oscuro Al igual que la parte De la suela Y las tres líneas De la marca Dias Están en color Negro ¿Vale? Y bueno Aquí veis la parte superior La suela Esa imagen Que siempre me encanta Y aquí vemos El logotipo De Adidas Equipment Y a mi la verdad Es que no me gusta Como queda Porque queda muy feo Antes En las anteriores botas Que os he enseñado Mirad como se veía Estaba cosido Y estaba mucho más grande Pero aquí No me gusta Para nada Como queda Porque no está cosido Es pegatina Y es mucho más pequeño Pero bueno La única pega que le pongo La verdad También Aquí utilizan el plateado Yo creo Que si llegan a haber utilizado Este tono de verde Hubiese quedado mejor Pero Si lo han puesto así Será por algo Pero Ahora que lo veo Y ahora que me doy cuenta No me gusta este plateado Aquí Me sobra el plateado Lo tenían que haber puesto En verde o en negro No en plateado Pero bueno Estas habrían sido Las próximas Adidas Preator En colaboración Con Adidas Equipment Yo creo que van a presentarse Yo creo que van a presentarse Cuando se estrenen Las terceras equipaciones De la marca Adidas ¿Vale? Cuando se estrenen La tercera del Madrid De hecho Tiene los mismos colores Que la tercera equipación Del Madrid La tercera equipación Del Madrid No va a ser blanca Pero si que va a tener Un tono de verde Parecido a este Pero bueno Yo creo que se van a estrenar Cuando se estrenen Todas las Cuando se hayan estrenado Las terceras equipaciones De la marca Adidas Para la próxima temporada Espero que os haya gustado El vídeo Ya os he dicho Las pegas Las pegas Y las cosas buenas De esta bota También os he contado Alguna historia Y espero que os haya gustado El vídeo Ha sido un placer Muchas gracias por verme Suscribiros al canal A ver si llegamos pronto A los 500 suscriptores Y nos vemos en la próxima Un abrazo muy grande Y gracias por verme Chavales Chao Gracias por ver